Konnichiwa mis compas, aquí Grimbeke y estamos en un nuevo video de los nuevos ofertones de Xbox High of Fame en la Xbox One. Los originales de Microsoft y sus intereses vuelven a tener ofertones. Ok mis compas, así que sin nada más que decir comencemos con el video. Vamos a mirar los epicardos que son los nuevos ofertones de Xbox High of Fame, así que comencemos. Nos vamos a stall y ahora nos vamos a ofertones y nos vamos a Xbox Studios High of Fame. Tienen puro DLC de Forza en Offelton. Hasta tienen aquellos 5 Guardians a 249.50. Yo cuando tuve 12 años tenía aquellos 5 Guardians con el Xbox Game Pass. Yo jugaba en 2018. Terminé de jugar este juego cuando tuve 13 años. Porque se me acabó el Game Pass. No pude volver a tener más el juego. Pero al menos valdrá la pena tener el nuevo Hero Infinite para la Xbox Series X que voy a tener el siguiente año. Ok, el Hero 5 Guardians ya tiene un gran ofertón. Y aquí está un DLC de Forza Horizon 4. El pack, es un pack de DLCs. Y hasta tienen un gran ofertón de Hero Wars Definitive Edition. El remake del Hero Wars clásico para la Xbox 360 vieja en el 2008. O algo así. Y aquí está el Hero Wars 2 que es la secuela del Hero Wars. Y aquí su edición completa. Y aquí Hero Master Chief Correction. Espero que esto también lo venda para la Xbox Series X. No puedo esperar para jugar los juegos de Hero que están aquí en el Hero Master Chief Correction. Una vez, lo iba a conseguir con Game Pass, pero no tuve más espacio. Como podemos mirar aquí, aquí tiene Game Pass. Pero no tengo más espacio, así que ok. Lo he instalado medio con Game Pass, así que no tengo más espacio. Si se me apetece jugar este juego. Al igual que si me apetece el nuevo Hero Infinite para Xbox Series X. Ok, tienen un montón de DLCs de Forza. Que los de Forza Horizon 4 son más... Ah, bueno, pero este no es un DLC de Forza Horizon 4. Es un Edition Ultimate. ¿Quién sabe si el... Si la edición Ultimate forma parte del DLC o algo así? Ok. Y aquí el Hero 5 Guardians. Pues no me lo atreveré a tener porque no tengo más espacio en mi Xbox One. Está muy chulo este... Los paquetes... Bueno, no son DLCs cualquiera, pero al menos son paquetes de Forza Horizon 4. Están más chulos los de Forza Horizon 4. Y los ofertones de los paquetes de Forza Horizon 4 Ultimate. Aquí el Hero 5 Guardians. El Hero Master Chief Collection. El Hero Wars Definitive Edition. El Hero Wars 2. Y la edición completa de Hero Wars 2. Y esto ya sería todo. Termina hasta el 20 de octubre. Tienen que... Si van a superar los ofertones de los originales de Microsoft. Más vale que se apuren y se den prisa. Así es, apurenle. Tienen hasta el 20 de octubre. Dense prisa mis compas. Ok chavales, esto sería todo por hoy. Quiero ya que dejen sus like casos. El reto más difícil es que tienen que dejar sus like casos con este doble musculo. Con el doble musculo tienen que dejar sus like casos tan rápido. Pulsando el botón A de la consola que vayan a tener que usar. O lo que sea que vayan a usar. Pero dense prisa dejando sus like casos con doble musculo. Y me dejan sus comments y ya lo hicieron. O greenbeck.exe fusionado con silenher que... Yo conozco a silenher, un creepypasta. Corran a dejar sus like casos con doble musculo. O grillenher.exe. Tenga que encelar todas las ventanas y todas las puertas de su casa. Y ya está haciendo plus de mantenimiento. Estarán encelados por la eternidad. Y no les instilarán ni sobrevivirán a grillenher.exe. Y nadie quiere esto mis compas. Así que esperan para dejar sus like casos con doble musculo. Aquí los tendré que esperar. También completando los ofertones de... Los originales de Microsoft de Xbox Hall of Fame. Tienen una página de Xbox llamada Hall of Fame. Pero no estiman ya que solamente mayores de 17 pueden entrar. Microsoft sí que me tima mucho. No sabe un montón de timos que me ha dado. Pero ok mis compas. Ya sería todo. Disfruten muy chido los sábados y domingos. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por mirar los nuevos ofertones de Xbox Hall of Fame. Y hasta otra. Cracks del verde. No se me excedan del susto. Y pasen. Pásenla guapo. Este hecho de octubre mis papus. Pasen. Sea muy guapo. No dejen de... No dejen. No dejen que grillenher.exe los destruya. Si dejan sus seis casos con el doble músculo en este video. Y... Superan... Los ofertones de Xbox Hall of Fame. Que tiene un juego. Un DLC. Que es un original de Microsoft. Hasta otra. Hasta otra. Los ofertones de Xbox Hall of Fame. 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 Gracias por ver el video.